La Fórmula 1 llega a Gran Bretaña para disputar la decimosegunda fecha de la temporada 2024, llegando oficialmente a la mitad del campeonato y terminando la sucesión de tres fechas consecutivas en el continente europeo. El circuito de Silverstone, uno de los escenarios icónicos del campeonato, albergará una nueva edición del Gran Premio Británico con una disputa encendida tras el paso por Austria. Con el duelo entre Max Verstappen y Landon Norris, la aparición de Mercedes como nuevo retador en la zona alta, la presencia de Ferrari que quiere reafirmar su competitividad en suelo británico y un momento especial para automovilismo sudamericano, con la presencia de Franco Colapinto en el primer entrenamiento libre. ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de Gran Bretaña? ¿Quiénes serán los protagonistas en Silverstone? ¿Tendremos un nuevo capítulo en la lucha Verstappen-Norris? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. La visita de la Fórmula 1 a Silverstone significa una fecha especial para equipos, pilotos y aficionados. El Autódromo Británico, construido en terrenos de una antigua base aérea de la Segunda Guerra Mundial, fue el escenario del primer Gran Premio oficial en 1950 y desde 1987 es la sede permanente del evento. A pesar de las modificaciones que sufrió el circuito y la propia categoría, se ha mantenido como uno de los escenarios tradicionales de la Fórmula 1 y fue testigo de importantes sucesos en el campeonato, como el primer triunfo de Ferrari en 1951 logrado por el argentino José Froilán González. Además, es el circuito cercano a la mayoría de las sedes de los equipos. En el plano deportivo, la Fórmula 1 llega a Silverstone con un campeonato encendido tras el Gran Premio de Austria, disputado el pasado fin de semana. Tras el incidente entre Max Vertappen y Lando Norris, la tensión entre ambos pilotos explotó y se espera que el duelo se intensifique en esta fecha. Tanto Red Bull como McLaren llegan con perspectiva de ser protagonistas en el Reino Unido y se espera que la lucha por la victoria se cierre entre estos dos equipos, aunque Mercedes también se perfila como retador al triunfo. Los de Brackley enfrentan un fin de semana especial, donde no solo disputarán su carrera local, sino que también celebran los 70 años del Gran Premio de Francia de 1954, primera carrera de la marca en Fórmula 1 y también su primer triunfo, con Juan Manuel Fangio en las antiguas flechas de plata. Además, la escudería anglo-germana llega motivada por el buen rendimiento mostrado en competencias anteriores e impulsados por el triunfo de George Russell en el Red Bull Ring. Quien también aparece como candidato para este fin de semana es Ferrari. Si bien los resultados no han acompañado de la escudería italiana recientemente, el coche mostró buen rendimiento y se posiciona como un equipo aspirante a pelear por la victoria. En palabras de su jefe de equipo, Frederick Basser, Silverton será una fecha crucial en el campeonato, ya que mostrará si las mejoras introducidas en el SF24 recientemente han tenido un impacto positivo o no en la performance del Monoplaza. Un hecho a seguir durante el desarrollo del Gran Premio es la presencia de pilotos jóvenes en los entrenamientos libres del viernes, una práctica que ya es habitual en las competencias de Fórmula 1. Jóvenes como Jack Duhan, Oliver Berman y Isaac Hatchar estarán presentes en la primera práctica, y también competirá el argentino Franco Colapinto conduciendo un Monoplaza de Williams, siendo el primer representante de ese país en conducir un coche de Fórmula 1 en una sesión oficial desde el año 2001. La participación de Colapinto se produce como parte de su plan de trabajo y formación deportiva como miembro de la Academia de Williams, y también llega tras sus buenos resultados en las primeras competencias de la temporada 2024 de Fórmula 2, con una victoria y tres podios al mando de un coche de MP Motorsport. Con Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren en la lucha por la victoria, el duelo Verstappen vs Norris en su punto álgido tras el Gran Premio de Austria, la presencia de Colapinto en los entrenamientos libres y entrado ya en la mitad del campeonato, la Fórmula 1 llega a Silverstone para disputar una nueva edición del Gran Premio de Gran Bretaña, que promete dar muchas alternativas. Las pasadas fechas demostraron que ningún dominio está garantizado en el Mundial, y a pesar de la ventaja que llevan Max Verstappen y Red Bull, hay pilotos y equipos al acecho tanto en rendimiento como en los campeonatos, en un 2024 que ha mostrado una mayor lucha entre escuderías con respecto a lo visto en esta fecha pero en 2023. El neerlandés llega como líder de la tabla de posiciones de pilotos con 237 puntos, seguido por Lando Norris con 156 y Charles Leclerc con 150 cerrando el top 3, en un campeonato que, en sus primeras 11 fechas, ya tiene a los 4 equipos en el de la zona alta con al menos un triunfo a su cuenta. A pesar de mantener una distancia considerable con sus escoltas, Red Bull y Verstappen saben que no deben ceder terreno ante sus rivales, y con tres escuderías dispuestas a pelear tanto dentro como fuera de la pista, los austríacos buscan estirar esa ventaja que, a pesar de los traspiés, aún mantienen en el campeonato. ¿Podrá Verstappen recuperarse y vencer en Silverstone o tendremos un ganador distinto en esta fecha? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal de Grande Premio en Español. También visita nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo mejor del deporte motor. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!